la ola virtual de Google, Google Classroom en este caso. Muy bien. Debemos tener claro no solamente el registro de nuestra asistencia, sino también la evidencia que nosotros debemos registrar. Y vamos a tener que elaborar lo siguiente. Una vez que ustedes terminen de hacer el ejercicio del día de hoy, la evidencia que deben presentar es simplemente sacar el enlace de invitación de su Google Classroom, pero qué debe tener en su aula virtual. Debe tener mínimamente la denominación del aula, por supuesto, el nombre que ustedes vayan a colocar, que el nombre en este caso va a ser la experiencia de aprendizaje. Los temas que hayamos definido, vamos a colocarlos allí como nombres de la actividad y también vamos a identificar las subactividades que vamos a contemplar dentro de esta experiencia de aprendizaje. Eso va en función de acuerdo a la actividad seleccionada. Pero todavía no lo entendemos muy bien. No se preocupen. ¿Ok? Esto lo vamos a volver a mostrar para que ustedes vean cómo lo vamos a ir construyendo esta experiencia de aprendizaje en nuestra aula virtual. Y lo vamos a hacer juntos. Vamos con esta parte teórica que es muy importante que la identifique. ¿Cuáles son las características principales entonces de una experiencia de aprendizaje? Nosotros lo denominamos y lo simplificamos como un EDA. Pero para poder identificar esas características de la experiencia de aprendizaje, también tenemos que revisar algo muy importante que es la normativa. Recordemos que esta normativa vigente nos da mucha información en el sentido de que, por ejemplo, el año pasado, la 93-2020, que se emitió el 25 de abril, nos ha dado las orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de educación básica durante todo el año 2020. Esto en el marco de la emergencia sanitaria que se ha dado por el COVID-19. Yo creo que de alguna manera, si teníamos una forma de trabajar, la normativa también ha dado las pautas necesarias para que podamos adaptar nuestro escenario formativo. Y también, por supuesto, ustedes conocen muy bien el documento que es la planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes en la educación secundaria, que es un documento base y un documento de trabajo muy importante que podemos ir refiriendo. Pero esto tiene un trasfondo y se refiere exclusivamente a lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de las experiencias de aprendizaje, tenemos aquí un pequeño mapa. Y este pequeño mapa, ustedes lo conocen muy bien, lo han ido revisando seguramente. Y, por supuesto, está en cada uno de los documentos que se publican en Aprendo en Casa. Y en un momento vamos a ver dónde encontramos mucha de esta información y cómo está organizada también, que es vital conocer ello. Una experiencia de aprendizaje hoy en día parte de lo que es una situación, lo que nosotros denominamos un reto. Pero para ir construyendo y resolviendo esta situación o este reto, normalmente vamos a seguir estas etapas que han sido clasificadas de esta manera. Recordemos que son varias competencias las que podemos necesitar para cumplir ese propósito de aprendizaje. Pero cada una de esas competencias también tiene sus propias producciones, tiene sus actuaciones, ¿no?, interacciones que nosotros las denominamos. Y cada una de ellas también tiene sus propios criterios de evaluación y sus instrumentos de evaluación propios. Al ser competencias distintas, seguramente los criterios y los instrumentos van a ser muy diversos también en este escenario. Todo esto nos lleva a una secuencia de actividades sugeridas. Y partimos de aquí, por favor. La propuesta que nosotros les vamos a mostrar hoy día, ¿no?, finalmente se convierte, como dice aquí, es una secuencia de actividades sugeridas. Si bien existe una forma en la cual podemos desarrollar y revisar las acciones, nosotros simplemente estamos planteando una propuesta de cómo podría ser la mejor forma de plasmar una experiencia de aprendizaje en nuestra aula virtual. No es modelo rígido. Recordemos que puede ser mejorado. Podría ser tal vez optimizado con muchas de las habilidades que ustedes tienen, con muchas de las realidades en las cuales ustedes se encuentran. Nosotros hemos hecho todo un trabajo para poder determinar y poder mostrarles cómo plasmamos una experiencia de aprendizaje en nuestra aula virtual. Entonces, basándonos en ese escenario, el día de ayer nos han presentado lo que es la ruta del análisis de una experiencia de aprendizaje. Y, finalmente, se ha simplificado en tres cositas muy importantes aquí. Primero, partimos de nuestra experiencia de aprendizaje a través de una situación y, por supuesto, la planificación correspondiente a esa experiencia de aprendizaje, analizando los procesos para el desarrollo de esta experiencia. Pero aquí, en el punto número uno, en esta ruta para identificar nuestra experiencia de aprendizaje, no solamente está el docente uno, el docente A, el docente responsable. Puede estar allí también el equipo de docentes quienes van determinando la situación, quienes van realizando la planificación. No es labor de una sola persona. ¿Ok? Vamos a ver cómo entendemos esta parte. Una vez que hemos determinado la situación y hemos hecho el proceso de planificación, por supuesto, vamos a pasar a lo que es la revisión de la guía del docente, ¿no? La guía de la planificación del docente. Aquí vamos a ver todas las experiencias de aprendizaje según sus componentes y las competencias vinculadas que tienen asociadas cada una de ellas. Entonces, miren ese trabajo. El docente no está solo. Seguramente está acompañado de uno, dos, tres o cuatro colegas. Dependiendo de la experiencia de aprendizaje en la cual vayan a participar y vayan a construir juntos. Y finalmente, vamos a plasmar todo ello en actividades. Actividades que deban desarrollar todos nuestros estudiantes, los jóvenes. Estas actividades están sugeridas también, por supuesto. Y cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra área o nuestra especialidad, vamos a ir determinando cuáles serían aquellas actividades que vamos a ir desarrollando y cuáles serían aquellas propias de la experiencia de aprendizaje en la cual vamos a ir trabajando. ¿Ok? Yo sé que todavía de repente suena muy conceptual todo esto, pero vamos a ver la práctica. ¿Cómo hacemos todas estas acciones? ¿Y dónde encontramos la información para poder realizar ello? Recordemos que nosotros tenemos un punto de partida. Y para ese punto de partida, nosotros tenemos, en este caso, Aprendo en Casa. ¿Ok? Este punto de partida o esta base nos va a ayudar a determinar dónde podemos encontrar nuestras experiencias de aprendizaje, cuáles son aquellas que debo realizar en este mes o en esta semana, cómo están organizadas, qué áreas o qué docentes de áreas son los que participan en la elaboración o en la construcción de esta experiencia de aprendizaje. Bueno, por supuesto que allí deben estar insertos aquellos componentes de diversificación o de adaptación que ustedes van a ir realizando, porque si bien tenemos una base que propone el ministerio, tal vez esa base no se adapta a nuestra realidad. No, yo vivo en un lugar donde el escenario, la institución educativa, los padres de familiares, los estudiantes tienen un comportamiento y una estructura definida de forma muy diferente. Yo sé que muchos de ustedes ya han hecho bastantes adecuaciones, han hecho bastantes trabajos en la parte de adaptación y también ya han ido usando algunas herramientas para plasmar sus experiencias de aprendizaje. Bien, vamos a lo siguiente. En un momento vamos a hacer la práctica directamente en Internet, pero aquí tengo algunas capturas de pantalla que nos han facilitado el equipo, en este caso, que estuvo a cargo ayer del webinar, que fue Verónica y Griseth. Ellas han construido mucha de la información que está aquí y nos han compartido para poder alcanzarles a ustedes. Y este material también ustedes lo tienen para poder repasar o hacer las anotaciones necesarias. Entonces, cuando yo voy a ingresar a Aprendo en Casa, tengo que identificarme primero. Muchas de las acciones que vamos a desarrollar, las vamos a hacer como invitados, ¿les parece? Para no tener mayor complicación. Y cuando yo ingreso a Aprendo en Casa, una vez que me haya identificado como humano, porque hay algunas restricciones en cuanto a los accesos, tenemos que revisar que vamos a trabajar en el ejercicio del día de hoy con Secundaria, y nos vamos a ir a Secundaria Regular. Vamos a hacer todos el mismo ejercicio de preferencia para que sigan la secuencia y cómo está esta construida. Vamos a elegir en Secundaria Regular a Primero y Segundo Grado. Bien, aquí lo primero que tendría que hacer, en este caso, en esta ventana que yo tengo, es empezar a elegir aquí donde dice Inicial, luego tendría que elegir Básica Regular Secundaria, luego tendría que elegir Secundaria Regular, ¿no? En esa secuencia. Lo que vamos a hacer en la práctica, no se preocupen, estas capturas de pantalla nos ayudan mucho para recordar y tener la base de poder hacerlo correctamente. Luego vamos a ingresar a este espacio, y en este espacio ya estoy dentro de Secundaria, y lo que tengo que hacer es elegir Primero y Segundo Grado. Una vez que yo elija Primero y Segundo Grado, ya voy a encontrar el mensaje de Bienvenida, que equivale exclusivamente a que yo ya estoy ubicado en un espacio donde voy a encontrar la información suficiente para revisar estas experiencias de aprendizaje. Recordemos, este mensaje de Bienvenida, de alguna manera, nos sitúa en el lugar donde vamos a dar inicio a esta, al trabajo del día de hoy. Bueno, aquí tengo cuatro botones. Tengo el botón de Planificamos, tengo el botón de Fortalecimiento Profesional, el botón de Exploramos y Aprendemos, y el botón finalmente de Seguimos Aprendiendo. Hay algunos que son de uso exclusivo del docente y otros del estudiante. Muy bien, vamos a elegir nosotros, aquí, Planificamos, porque recién estoy ingresando, quiero ver cuáles son estas experiencias de aprendizaje, quiero ver la guía del docente, a ver qué es lo que me depara en este caso para este primer y segundo grado, y ver qué vamos a ir encontrando. Muy bien, una vez que yo elija la opción Planificamos, aquí tengo tres opciones muy importantes. La primera tiene que ver con la guía del docente. Hay una guía explicada y detallada de lo que significa la labor que vamos a desarrollar aquí. Luego tengo un espacio de orientaciones generales y el centro de recursos y herramientas. En el centro de recursos y herramientas vamos a encontrar algunos elementos que también nos van a permitir identificar y definir aquellas experiencias de aprendizaje que vamos a ir utilizando. Yo voy a elegir guía del docente y allí vamos a revisar muy rápidamente el documento que tenemos en esa guía del docente. Cuando entramos a guía del docente encontramos las experiencias como tal, las experiencias de aprendizaje. Y si ustedes ven aquí, bueno, en esta pequeña captura solamente estamos viendo tres experiencias de aprendizaje. Hoy vamos a elaborar solo una experiencia de aprendizaje y no toda la experiencia de aprendizaje completa, solamente vamos a centrarnos y vamos a revisar una actividad dentro de la experiencia de aprendizaje. ¿Ok? Miren ese camino que hemos estado haciendo lo vamos a hacer directamente en web en este momento. Así es que vamos preparando nuestros navegadores de internet para seguir toda esta secuencia de pasos que estamos mostrando aquí en las pantallas. Yo la voy a ir haciendo con ustedes paso a paso. Muy bien. Entonces vamos a trabajar la experiencia 1. Y de preferencia todos hagamos el mismo ejercicio para no tener complicaciones y no perdernos en este intrincado que pueda surgir para algunos de ustedes que tal vez no están en la labor docente. Recuerden que muchos de nosotros somos DAIS, ¿no es cierto? Y de alguna forma allí nosotros cumplimos una función diferente. Y cuando el docente quiera recurrir y decir cuál es la ruta que voy a seguir y qué es lo que voy a necesitar, ¿a quién van a consultar? Necesariamente nosotros, como DAIS, como CIS, necesitamos conocer e identificar cuál es la secuencia, cuál es la ruta que debe seguir cada docente. Muy bien. Yo he elegido en este momento la guía del docente y aquí tengo de la experiencia 1 y encuentro, miren aquí, este pequeño enlace ya a un documento. Y ahí veo la guía del docente de la experiencia 1. Bueno, vamos a ver de qué se trata este documento y qué nos depara para poder ir avanzando. Hemos visto bastantes pasos dentro de esta ruta y se las voy a mostrar desde el navegador web. ¿Qué es lo que les pido entonces a cada uno de ustedes, por favor? Necesito que cada uno de ustedes también inicie su navegador web y puedan compartir junto conmigo la información que yo les estoy mostrando y puedan compartir si están siguiendo la secuencia o tal vez tienen algún inconveniente. Yo estoy aquí en mi navegador, estoy usando mi cuenta, bueno, en este caso yo tengo mi cuenta Aprendo en Casa, está aquí registrada mi cuenta Aprendo en Casa. Recuerden que también pueden hacer este ejercicio con su cuenta personal. Muy bien. Lo primero que voy a hacer antes de identificar y entrar a mi aula de Classroom, voy a entrar a la página de Aprendo en Casa. aprendoencasa.pe Muy bien. Yo ingreso allí a aprendoencasa.pe Seguro que muchos de ustedes ya se han registrado, ya se han identificado correctamente, etc. Vamos a entrar nosotros como visitantes. ¿Ok? Aquí debajo del botón amarillo que dice Ingresar encuentro la opción Ingresa como visitante. Y aquí tengo que elegir, me voy a conectar como docente, familia o estudiante. En este caso vamos a elegir la opción Docente. Pero antes de eso debo pasar una validación por el sistema y decir que soy humano. ¿Ok? Muy bien. Soy humano. Y aquí me hace una pregunta. Bueno, las preguntas van a ser muy diversas en este caso. Esto un poco para proteger la información que se tiene y la cantidad de accesos que puedan haber. Me dice, ah, muy bien. Marca las imágenes que tenga un barco. Bueno, no me dice el tamaño del barco. Vamos a tratar de identificar aquellas que sean correctas. Y vamos a ver si logramos determinar que todo esto es efectivamente correcto. Muy bien. Ya validó el sistema. Si has elegido las opciones correctas y voy a ingresar como Docente. Bien. Estoy aquí entonces con mi cuenta Aprendo en Casa. Acabo de ingresar. No le he dicho si quiero ingresar a Inicial, Primaria, Secundaria. Simplemente estoy dentro. En la esquina superior derecha ustedes ven el botón de menú y allí en el botón de menú me dice, hola docente. Claro, estoy de forma anónima. Estoy como visitante pero ya me identifica que soy docente porque es la opción que he elegido al principio. Bien. Me voy aquí a la opción Inicial. Allí puedo elegir por ejemplo Básica Regular. Vamos a hacer el trabajo recordemos con Secundaria. Entonces yo me voy a la opción Secundaria y allí voy a elegir Secundaria Regular. Entonces miren esta secuencia por favor tomémosla en cuenta o tomemos nota para que no tengamos mayor inconveniente en retornar nuevamente a este proceso. Entonces he ingresado una vez más por favor para aquellos que no están muy familiarizados y disculpen de repente que sea muy incidente en ello es importante seguir la secuencia. Me voy a Básica Regular Secundaria y Secundaria Regular. Muy bien. Voy a ingresar allí. Perfecto. Y me dice vas a trabajar con Primer y Segundo Grado Tercero, Tercero, Cuarto o Quinto Grado. Entonces aquí tengo una lección nueva que realizar. Pero ya tengo una bienvenida aquí en la parte inferior. Me dice descubre esas nuevas experiencias hechas para ti. Exploramos y aprendemos o seguimos aprendiendo. Hay secciones que contienen esta información. Vamos a centrarnos nosotros entonces en Secundaria Regular Primer y Segundo Grado. Voy a elegir esa opción y aquí están los cuatro botones de los cuales hacía mención hace un momento. Planificamos Fortalecimiento Profesional Exploramos y Aprendemos Juntos y Seguimos Aprendiendo. Bien. Vamos a elegir la primera opción. El primer botón Planificamos. Aquí en Planificamos ya tengo el espacio y me dice lo siguiente textualmente. Aquí encontrarás recursos para la planificación curricular las orientaciones generales las guías por experiencia de aprendizaje y un centro de recursos pedagógicos. Muy bien. Entonces nuestro punto de partida siempre va a ser la guía docente. Yo me voy aquí a guía docente. Perfecto. Y aquí voy a encontrar las orientaciones para la implementación de las experiencias de aprendizaje. Ah, muy bien. Yo tengo que trabajar entonces en mi aula virtual el día de hoy una experiencia de aprendizaje. Pero ¿cuántas experiencias de aprendizaje tengo aquí? Oh, tengo siete experiencias de aprendizaje. Entonces, hoy día vamos a trabajar como base una experiencia de aprendizaje y vamos a elegir la primera experiencia de aprendizaje. Voy a ingresar entonces a la experiencia uno y aquí la experiencia uno ya me presenta documentos. Bien. Aquí tengo mi maletín con los documentos y tengo la guía del docente. hay una guía del docente LED, guía del docente reflexionamos, etc. Voy a trabajar con el primer documento, la guía del docente. Voy a ingresar allí e inmediatamente me carga la información en una nueva pestaña. Recuerden que ya tengo dos pestañas. La primera pestaña donde hice la solicitud de información y la segunda pestaña con el resultado. Y aquí me dice muy bien, estamos mostrándote la guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje. Ah, muy bien, creo que estoy por buen camino. Pero miren, hay algo más aquí. Primero voy a encontrar la presentación de la experiencia y aquí hay algunos datos muy importantes. Voy a ir avanzando un poco y voy a mostrarles en este escenario lo siguiente. Jovita, si me ayudas, por favor, y podemos en este caso pasar el link de asistencia, sería muy importante poder hacerlo, por favor. Sí, me adelanté un poquito, ya lo pasé, pero lo vuelvo a pasar ahorita. Claro que sí, porque es importante que todos ya estemos conectados, porque ya tenemos un punto de partida para realizar muchas actividades, ¿ok? Eso es importante. Muy bien, gracias Jovita. Bien, estamos entonces en la guía docente para la planificación curricular, ¿ok? Aquí tenemos algunos datos generales, por ejemplo, el título. ¿Cuál es el título de esta experiencia de aprendizaje? Promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Muy bien, existe una propuesta de fechas aquí, es del 5 al 30 de abril, muy bien, tiene una duración de tres semanas, quiere decir que esta experiencia de aprendizaje que voy a implementar en mi aula virtual debe estar planificada para tres semanas. Ahora, ¿para qué ciclos? Primer y segundo grado. Ah, muy bien, lo que es el ciclo 6. ¿Y quiénes intervienen en esta primera experiencia de aprendizaje? No solamente es un profesor, un especialista, en este caso tiene diferentes áreas. Por ejemplo, está la de DPCC, que es Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, está Comunicación, está Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencia y Tecnología. Entonces, quiere decir que esta experiencia de aprendizaje puede ser construido por varios docentes o varios especialistas, así es. ¿Ok? Es importante recordar ello. Entonces, podemos tener una sola clase dentro del Classroom compartida con varios docentes, por supuesto, y cada docente va a ir construyendo y aportando sobre la experiencia de aprendizaje en nuestra aula virtual. Ese es el propósito. ¿Ok? Ya estamos iniciando el trabajo en equipo y esto lo vamos a hacer, miren, desde el principio, desde la planificación. Podemos ir sentándonos y trabajando juntos. Más abajo voy a ver los componentes. Bueno, aquí está el planeamiento de la situación, el propósito del aprendizaje, etcétera, etcétera. Hay una serie de elementos que están registrados en esta guía. Pero me voy a desplazar muy rápidamente a lo siguiente. Aquí nosotros tenemos las competencias, los criterios y las actividades. Aquí está mostrándonos el documento tres columnas. nosotros, el día de hoy, solo tenemos que desarrollar una actividad y las actividades las encontramos aquí ya propuestas. Tengo la actividad uno, comprendemos la problemática de la participación democrática y nos preparamos para los retos. Tenemos una actividad cuatro, una actividad once, cinco, etcétera. Y aquí están plasmadas todas las actividades en este documento. Acá me hace una referencia que hay 14 actividades. Están, por supuesto, en un orden específico. No es el orden necesariamente secuencial. Y si yo quiero ver un poco más adelante, voy a encontrar la secuencia de actividades sugeridas. Por ejemplo, nos dice la actividad uno. Hace referencia a comprendemos la situación y nos organizamos. Ah, muy bien. Esta actividad uno refiere a lo siguiente. Comprendemos la problemática de la participación democrática y nos preparamos para el reto. ¿Quiénes intervienen? Ah, ok, los especialistas del área de EPS. Y aquí está un poco la explicación. En la actividad dos, ¿qué se debería realizar? Ah, leemos y opinamos sobre la ciudadanía y la formación de ciudadanas y ciudadanos. ¿Y quién es responsable? Quien está a cargo de comunicación. Entonces, miren, la propuesta aquí ya está construida, ¿no? Ya tenemos simplemente que revisar el documento para ver quiénes intervienen en cada una de las actividades. La actividad tres, por ejemplo, está a cargo del área de matemáticas. Y la actividad cuatro, ah, nuevamente los docentes de EPSC van a intervenir aquí. Entonces, vemos que ya esto nos sugiere un trabajo colaborativo, por supuesto que sí. Entonces, yo antes de poder construir mi aula, me tendré que reunir con los docentes de esta experiencia de aprendizaje, que es nuestra primera experiencia de aprendizaje, y tal vez hacer la planificación con ellos. Mira, tú estás a cargo de la actividad uno, ¿qué vas a hacer? Ah, muy bien, acá me dice que haga esto, me sugiere esta actividad. En la actividad dos, ah, el profesor de comunicación dirá, ah, miren, yo voy a trabajar con esta herramienta, yo voy a trabajar con un PowerPoint, etcétera. y así van construyendo, por supuesto, y planificando juntos. Una vez que tienen la planificación ya hecha, lo que van a tener que hacer es crear el aula, ¿no? o la clase dentro de Google Classroom. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Les vamos a enseñar una secuencia del proceso de creación, en este caso, de su clase dentro de Classroom. Y así, todas las actividades están en ese escenario. Aquí está el profesor de ciencias sociales, nuevamente la actividad seis interviene en matemática, etcétera. Creo que eso ya quedó muy claro. ¿Cuál es el documento base? Entonces, el documento guía que estamos usando es este de aquí, la guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje. ¿Ok? Muy bien. Hasta allí, creo que no hay mayor inconveniente en ese escenario y vamos a continuar con la estructura. Y algunos me dirán, profesor, pero aquí la propuesta está para que esta experiencia de aprendizaje se pueda desarrollar durante esas tres semanas, ¿no? Es correcto, claro, hay una planificación que está allí propuesta, estructurada, de alguna manera para que nosotros podamos tomarla de base. Muy bien, voy a regresar a mi PowerPoint, entonces, para que ustedes puedan continuar con la secuencia y podamos ver algunos detalles adicionales. Permítanme compartir esta nueva pantalla. ¿Ok? Entonces, resaltar lo siguiente, que muchas áreas son las que intervienen en una experiencia de aprendizaje y aquí me quedó muy claro eso. Perfecto, no voy a trabajar solo, debo ya trabajar en equipo y debo empezar en un entorno colaborativo como va a ser nuestro classo. Muy bien, un repaso muy rápido de las actividades, ¿no? A la izquierda tenemos la competencia, los criterios y aquellas actividades en las cuales vamos a participar, pero incidir también en lo siguiente, por ejemplo, la actividad uno no es una sola, para desarrollar esa actividad uno, seguramente yo voy a tener subactividades. Ah, muy bien, miren, cada vez estamos como dicen, desmenuzando un poco más cuál sería esa estructura de trabajo. La actividad cuatro, por ejemplo, nos dice identificamos formas, etcétera, también debe tener sus subactividades. Vamos a ver eso un poco. Estamos, recuerden aquí, este es nuestro espacio, estamos en lo que es secundaria regular, primer y segundo grado, pero que no tenemos problemas en ubicarnos en ese espacio, pero vamos a ir definiendo ahora lo siguiente. Hemos visto muy bien el espacio de planificación, que era el primer botón, donde hemos encontrado allí nuestra guía, pero ¿dónde están las experiencias como tal? Ah, muy bien, tenemos ahí la tercera opción, el botón que nos dice exploramos y aprendemos. Muy bien, y aquí exploramos y aprendemos ¿qué vamos a encontrar? Ah, muy bien, allí vamos a encontrar nuestras experiencias de aprendizaje y vamos a empezar a elegir, por ejemplo, yo voy a elegir la primera que dice promovemos la participación, etcétera, ¿no? La que tenemos registrada para el ejercicio de hoy y una vez que pulso en esta opción se me va a desplegar y se me va a mostrar todas las actividades ¿no? que pertenecen a esta experiencia de aprendizaje que hemos elegido y cuántas experiencias tiene en este caso la opción que hemos elegido si ustedes hacen un conteo muy rápido aquí tenemos 14 actividades a desarrollar pero estas actividades ustedes están viendo que están acompañadas también de video si ustedes ven aquí en la parte superior tenemos con íconos de color rojo dos videos dos videos que nos van a dar en este caso el conocimiento acerca y nos van a acercar a la experiencia de aprendizaje que hemos elegido y también nos van a dar las orientaciones básicas para esta planificación muy bien y nos da un documento por cada una de las actividades que vamos a desarrollar entonces creo que en ese sentido no vamos a tener mayor complicación en poder llegar a este espacio muy bien permítanme hacerlo entonces en la computadora para que ustedes puedan ver directamente en el navegador cómo encuentro cada una de estas actividades bien vamos a hacer un cambio de pantalla compartida permítanme yo voy a regresar nuevamente a mi navegador y estoy aquí si ustedes ven tengo una barra de menús me dice estás en secundaria regular estás en primer y segundo grado estás en planificamos estás en la guía del docente y estás viendo la experiencia 1 y esta experiencia 1 tiene estos 5 documentos el más importante que hemos revisado es esta guía del docente muy bien creo que por allí está el camino muy bien pero vamos a ver ahora las actividades que hemos encontrado en esta guía del docente recordemos que aquí esta guía del docente que hemos revisado tiene unas actividades aquí un grupo de actividades propuestas aquí están actividades 1 4 11 3 etc y aquí están cada una de las actividades muy bien pero yo quiero el documento de cada una de las actividades para ver cómo voy a hacer la implementación y miren yo puedo ir regresando aquí en esta barra de menús en la parte superior yo puedo ir regresando me voy a la guía del docente muy bien aquí estaba en experiencia me voy a la parte de planificación puedo regresar hasta primer grado etcétera y estoy aquí casi como en el principio ¿qué voy a hacer aquí? acuérdense yo seguí el camino de planificación ahora voy a seguir el camino de exploramos y aprendemos ¿bien? y aquí en exploramos y aprendemos vemos las experiencias de aprendizaje que podemos desarrollar ¿se acuerdan que teníamos siete y aquí están cada una de ellas vamos a elegir la primera que tiene que ver con promovemos la participación ¿no es cierto? ok bien estoy aquí y si ustedes ven aquí voy a encontrar los dos videos que les había mencionado uno de presentación y el otro de orientaciones para la planificación y luego tengo las actividades otros documentos por supuesto que acompañan este espacio y tengo aquí la actividad uno la actividad dos la actividad tres etcétera y tengo las 14 actividades que habíamos identificado y que también nos propone ¿no es cierto? nuestra guía docente vamos a revisar rápidamente esta actividad 14 miren voy a ingresar a la actividad ok recuerden que se abre una nueva pestaña me quedo aquí en esta pestaña en el origen ¿no? y aquí en la segunda pestaña ya tengo cargada la actividad 14 aquí se hace referencia por ejemplo me dice estás en la experiencia de aprendizaje integrada 1 de primer y segundo grado y estás viendo la actividad 14 ¿y qué es lo que propone? difundimos nuestra propuesta de acciones para la participación democrática y convivencia en diversidad muy bien y aquí voy revisando y encuentro todo lo que se propone en este caso el desarrollo de esta actividad ahí están los recursos visuales ¿no? todo lo que podríamos trabajar en esta actividad número 14 muy bien aquí tengo cinco hojas que debo revisar e identificar aquellas propuestas que voy a ir construyendo muy bien voy a regresar nuevamente aquí ok lo mismo podría ser con cada una de las actividades que tengo vamos entonces a revisar lo siguiente vamos a ver un poco las ideas fuerza que significan y qué es lo que vamos a encontrar hasta lo mostrado en este momento estoy haciendo un cambio de pantalla para que ustedes puedan recibir la siguiente información tres ideas fuerza importante que fueron presentadas también el día de ayer y seguramente ustedes recuerdan la primera las experiencias de aprendizaje se convierten en un conjunto de actividades en este caso cuántas actividades hemos identificado Jovita a ver si nos fijamos en el chat esto queda como pregunta cuántas actividades hemos identificado en esta primera experiencia de aprendizaje se ha mostrado ahí la cifra imagínense la construcción que vamos a desarrollar de la experiencia de aprendizaje y aquellos docentes que estén atentos seguramente por el chat perdón nos van a hacer llegar la información me parece muy bien 14 14 14 Graciela Emily Herbert Elmer todos dicen Josep Eddie Corín todos dicen 14 actividades Hilly Noel perfecto creo que nadie se ha equivocado entonces estamos por buen camino pero también están indicando lo siguiente Jovita y permíteme resaltarlo no solamente son las actividades que son 14 sino por allí alguien también o varios están indicando que son 14 actividades que involucran a varias áreas y eso es importante recordarlo porque imagínense yo soy profesor de matemática y voy a trabajar en esta primera experiencia de aprendizaje entonces yo no voy a hacer las 14 actividades ¿ok? en matemáticas creo que solamente tiene 3 actividades entonces como va a involucrar a diversas áreas quiere decir que los docentes de las otras áreas también van a participar de la construcción de estas 14 actividades entonces y ahí va el trabajo colaborativo ¿no? ya las experiencias son distintas y lo mejor de todo es que estamos acompañados de una herramienta como la que es este Google Classroom vamos a hacer esa implementación muy bien profesores muchas gracias por la respuesta veo que estamos muy atentos y resaltar ese detalle ¿no? el trabajo va a ser interdisciplinario muchas gracias alguien por allí nos dice yo no puedo ingresar a la cuenta Aprende en Casa ¿no? a la página web de Aprende en Casa recuerden que estamos visitando la página web de Aprende en Casa y allí tenemos una opción de visitante si tal vez tienen un inconveniente por favor en poder ingresar indíquenlo no estamos usando ningún usuario y contraseña estamos usando como visitantes eligiendo la opción docente si tienen problemas mándenos la captura de pantalla por el chat para poder ayudarlos muy bien ok si profesor muy bien profesor Yuri ahí nos dice sale inicial claro seguramente está saliendo inicial la primera opción pero tenemos que hacerle el recorrido se los voy a mostrar nuevamente en un momento por favor ok algunos tal vez no han visto la secuencia completa seguramente nos hemos conectado un poquito tarde muy bien recordarle que voy a poner la asistencia en este momento porque hay varios profesores también que en esa misma línea todavía no han registrado ok esperemos un momento entonces mientras podemos ir revisando la asistencia ok ahí muchas gracias profesor está compartiendo la captura de pantalla cuál es el camino que podemos usar cuál es la secuencia ah nos sale la opción de buscar niveles ok no se preocupen oh ahí inmediatamente nos están apoyando perfecto muchas gracias es importante el apoyo que nos brindan los ATAS DIT muchas gracias profesor bien entonces retomando recordemos en el punto número uno de la presentación que estoy mostrando ahora en pantalla las experiencias de aprendizaje son un conjunto de actividades no quiere decir que yo como docente de matemática tenga que hacer las 14 actividades que hemos visto en esta primera experiencia de aprendizaje y son conducentes por supuesto a las actividades a afrontar una situación o un problema complejo eso por definición en el punto número dos las experiencias de aprendizaje se desarrollan en etapas sucesivas claro no puedo trabajar en el orden que yo quisiera ok o en el orden que tal vez alguien por allí lo haya sugerido recuerden que la propuesta también mantiene una secuencia y hay sugerencias de que la actividad uno se puede realizar primero luego trabajamos la actividad tres de repente luego la actividad dos etc esa secuencia también está allí organizada y presentada es importante que revisemos esa secuencia ok porque son actividades sucesivas que se van a ir planteando esto cuando sucede cuando nosotros planificamos las actividades en el tiempo si ustedes recuerdan nosotros vamos a trabajar esta experiencia de aprendizaje para tres semanas y si voy a usarla tres semanas muy bien tengo que ver cómo se van a ir distribuyendo en el tiempo aquellas actividades que vayan a desarrollar los participantes tal vez sea una por día tal vez algunas algunas las puedo hacer juntas ¿cierto? ok esas actividades son las que existen allí dentro de la planificación y en el punto número tres vamos a ver que las experiencias pueden ser interdisciplinarias como muchos de ustedes ya lo indicaron y por supuesto por áreas y cada uno tiene que mantener la misma estructura la estructura que se ha definido muchas gracias por allí en el chat leyéndolos me dicen tiene que haber un trabajo colegiado con los docentes involucrados en dicha en dicha experiencia de aprendizaje muchas gracias por indicarlo ok en el webinar trabajaron solo secundaria si a manera de ejemplo estamos siguiendo todos la secuencia de secundaria en primaria no hay mucha averiguación así es que no tenga mayor inconveniente por favor si es posible seguir esa secuencia muy bien ok entonces ese trabajo de planificación es importante bien seguimos entonces voy a compartir nuevamente mi navegador porque algunos creo que no lograron hacer la secuencia desde el principio muy bien un poco para responder al profesor Yuri que estuvo haciendo algunas consultas y también para compartir con algunos de ustedes que han tenido tal vez inconvenientes en poder seguir la secuencia ok bien estoy aquí en mi cuenta aprendo en casa aquí me está marcando secundaria regular claro por defecto tal vez me va a llevar siempre a inicial recuerden que estamos entrando como visitantes y al momento de entrar como visitantes yo tengo acceso a todos los niveles entonces allí yo tendría que elegir secundaria aquí luego básica regular no es cierto y secundaria perdón regular esa sería la secuencia que debo identificar nuestro punto de partida siempre va a ser esta opción secundaria regular básica regular ok aquí tengo secundaria y secundaria regular este es el camino que estoy siguiendo para poder llegar hasta aquí y luego voy a elegir primer y segundo grado creo que ahí no hay mayor inconveniente en ese sentido luego para encontrar la guía docente me he ido a planificamos y aquí encontré la guía del docente una pequeña visita a algo muy importante miren me voy a ir a este centro de recursos y herramientas y aquí en este centro de recursos y herramientas vamos a poder encontrar nosotros el enlace al repositorio seguro muchos de ustedes han visitado el repositorio pero que es importante aquí en el repositorio ah muy bien aquí hay algunos recursos y orientaciones para el año escolar y aquí tengo las acciones propias de planificación anual curricular voy a ingresar allí muchos de ustedes decían muy bien la labor inicial de planificación es muy importante perfecto y si vemos la labor de planificación aquí tengo el calendario con aquellas experiencias de aprendizaje ya planificadas yo estoy viendo secundaria en este momento aquí está y voy a descargar el documento y aquí está la planificación para secundaria bueno me voy a pasar a la diapositiva en este caso a la pantalla que nos interesa y aquí está la planificación anual del sector y aquí veo número uno cuál es la situación el título de la experiencia de aprendizaje que es la que estamos trabajando como ejemplo promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad cuánto dura esta experiencia de aprendizaje tres semanas y aquí está la propuesta de fecha y aquí tengo miren todas aquellas experiencias de aprendizaje ya planificadas durante las diferentes semanas o diferentes fechas con la duración y también con los detalles de las fechas y horas ok entonces este documento lo he encontrado aquí en el centro de recursos entonces miren cómo se están organizando las cosas y cómo se van planificando es importante definirlas allí en ese sentido aquí recuerden que he visitado el centro de recursos y herramientas muy bien todos creo que hemos llegado a la guía del docente tengo siete experiencias de aprendizaje aquí para primer y segundo grado y sólo vamos a trabajar con la experiencia uno y aquí está el documento que es la guía docente que vamos a tomar de base para este ejemplo ok muy bien creo que esta secuencia la podemos recordar pero acá solamente hemos llegado a los documentos ¿no cierto? de planificación las guías del docente si quiero regresar y ver cada una de las actividades simplemente regreso aquí primer y segundo grado me voy a exploramos y aprendemos y voy a elegir de las siete experiencias de aprendizaje sólo voy a elegir una y aquí en esta elección recuerden que teníamos los videos de presentación y orientaciones y luego tenemos las actividades propias actividad uno dos tres cuatro etcétera ¿no? cada una de las actividades aquí muy bien creo que ahí no hay mayor complicación Jovita si nos puedes ayudar por favor revisando algunas este preguntas por favor y me ayudas respondiendo vamos a verlas sí 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 ahí hay mucha inquietud Lincoln por las experiencias de aprendizaje de primaria creo que habría que resaltar la idea de que estamos como ejemplificando no podríamos hacer todas ¿no? habría que mencionarles aquello a los profesores ¿no? sí entendemos la inquietud pero enfoquémonos en seguir la ruta para la propuesta que tenemos para que ustedes puedan seguir y revisar y luego con la expertise que tienen todos los profesores van a poder revisar los materiales ahí están todos los materiales en aprendo en casa ¿no? no porque no hagamos un examen primaria no sirve la propuesta tendríamos que mirar el proceso que se está siguiendo enfocarnos en eso para poder hacer ese mismo proceso con primaria donde me toque trabajar efectivamente los profesores como bien dice el profesor los profesores hacen un trabajo colegiado todo el tiempo y manejan muchas áreas los profesores de primaria entonces poco por ahí va la inquietud sí está bien el webinar también fue con secundaria es verdad es verdad pero poco si enfocamos en la estructura en el ejemplo más que en el nivel porque el profesor es profesor y se ajusta y autoaprende y autodidacta va buscando los espacios para poder trabajar ¿no? ahí está en la página aprendo en casa a esta altura ya los profesores saben bien cómo van estas experiencias de aprendizaje excelente todo el tiempo siguen aprendiendo es verdad los profesores nunca dejamos de aprender porque que fuera de nosotros y nuestros estudiantes si dejáramos ese proceso forma parte de nuestro el día que dejemos de querer aprender mejor es desistir ¿cierto Lincoln? sí Jovita muchas gracias es cierto si la exploración la estamos haciendo con secundaria no es que tengamos una preferencia lo que vamos a construir ahora en Classroom van a ver que tiene una secuencia y puede ser muy rápidamente plasmada también en el nivel primario van a ver que es muy sencillo lo importante es entender esta parte teórica y donde encuentro la información que me va a servir de base para este proceso gracias Jovita y a los profesores que están pidiendo primaria veamos la forma en que podemos de repente hacer un taller distinto y poder trabajarlo exclusivamente con los de primaria pero vean vamos al ejemplo que tenemos construida y a la experiencia para el día de hoy gracias por sus por sus preguntas voy a compartir nuevamente mi presentación recordemos que habíamos visto estas tres ideas fuerza ok es un trabajo interdisciplinario recuerden esa parte y cuáles son las actividades que vamos a ir desarrollando ahora todo esto que hemos visto la experiencia de aprendizaje la guía del docente que nos propone ese trabajo entre semana y cada una de las actividades ok tenemos que trasladarlas ahora a nuestra aula virtual pero no debe perder en este caso las características como tales tiene que mantener esa estructura muy bien nosotros hemos construido una propuesta que se las vamos a mostrar ahora para que no perdamos esa secuencia por favor vamos a hacerlo a través de crear una clase en Classroom muy bien para la experiencia de aprendizaje luego vamos a configurar esa clase a nivel de experiencia de aprendizaje y vamos a crear los temas dentro de la clase a nivel de actividades todavía no no la tengo muy clara perfecto vamos a lo siguiente las experiencias de aprendizaje se convierten en clases dentro de Classroom que vendría a ser el primer nivel es decir yo entro a mi Classroom y voy a identificar inmediatamente las experiencias de aprendizaje porque habíamos visto que para primero y segundo tenemos siete experiencias ah muy bien entonces voy a tener allí mis siete experiencias de aprendizaje o mis siete clases dentro de Classroom muy bien cuando yo entro a una clase lo que voy a identificar allí ya son los temas recuerden que habíamos trabajado la semana pasada en la creación de temas para organizar la información dentro de la clase y ¿quiénes son ahora los temas? ah los temas son las actividades de aprendizaje en el ejercicio que estamos haciendo hoy entonces en una experiencia de aprendizaje hemos encontrado que vamos a tener catorce temas estamos hablando de catorce actividades de aprendizaje ese vendría a ser mi segundo nivel y finalmente el tercer nivel ¿de qué está compuesto? de las subactividades de aprendizaje entonces si yo tengo una actividad de aprendizaje por ejemplo reflexionamos sobre la participación ciudadana etcétera etcétera ok esa actividad de aprendizaje que está a nivel de tema seguramente va a tener algunas subactividades y las subactividades están compuestas recuerden que hemos visto cómo crear tareas cómo crear una tarea con cuestionario cómo crear una pregunta cómo crear un material ¿no? entonces ahí tenemos esa secuencia muy bien entonces yo voy a entrar a mi aula virtual plazo y miren aquí yo encuentro en la imagen por ejemplo mis experiencias de aprendizaje yo veo aquí que tengo ya cinco experiencias de aprendizaje ¿no? la primera que está en color verde azul ¿no? está en gris etcétera no estamos viendo esa pantalla por lo menos yo no la veo muy bien si estoy compartiendo pero permíteme nuevamente yo tengo retorno correcto pero voy a iniciar nuevamente compartir por si alguien no lo está viendo ¿me confirmas por favor Jovita? sí ahora sí muy bien entonces yo entro a mi classroom y miren aquí veo cinco experiencias de aprendizaje o cinco clases dentro de classroom me voy a ir a la primera la que está en color verde ¿no? y es mi primera experiencia de aprendizaje bueno esta primera experiencia de aprendizaje ahí tiene su denominación tiene su código de clases su propio vínculo a su salamite etcétera para la experiencia de aprendizaje como tal muy bien ingreso yo a la clase y miren aquí tengo ya plasmado mis actividades de aprendizaje y las actividades de aprendizaje están organizadas por temas y por ejemplo aquí veo yo el tema que es actividad catorce comunicación actividad trece ciencias actividad dos etcétera ¿no? ahí están las áreas responsables ¿no? en esta estructura que se está presentando entonces mi organización dentro de la experiencia de aprendizaje son los temas y los temas reciben el nombre de actividad ¿cómo podríamos implementar una actividad? miren vamos a hacer esa implementación una actividad de una experiencia de aprendizaje en el aula virtual eso es lo que vamos a hacer entonces ahora y hemos visto toda la secuencia de donde consigo la información ¿cómo la extraigo? ¿ok? y ahora voy a implementar una actividad de experiencia de aprendizaje en mi aula virtual muy bien lo primero selección de una actividad tema de la experiencia de aprendizaje recuerden que ahí está la estructura de temas que nosotros ya conocemos y dentro de cada tema o de cada actividad vamos a poder crear tareas tareas con cuestionario vamos a poder crear una pregunta un material o reutilizar una publicación que ya tengamos ¿ok? entonces vamos a hacer toda la secuencia para que no tengan problemas ¿qué actividad es la que vamos a implementar en nuestra aula virtual de Google Classroom? la actividad 14 ¿no? que es la última actividad propuesta para en este caso para primer y segundo grado en secundaria a regular muy bien un poquito las ideas fuerzas para ir a la práctica recuerden que dentro de la actividad 14 que vemos aquí actividad 14 comunicación tenemos subactividades y ahí está la subactividad 1 que es una pregunta la subactividad 2 que tiene que ver con los materiales hay una subactividad 4 5 etcétera que ya vienen a ser tareas entonces fíjense esta parte de las subactividades ya está dentro de cada actividad y por ejemplo yo soy el docente de comunicación y a mí me encargaron de acuerdo a la estructura que hemos visto trabajar con la actividad 14 entonces como yo soy de comunicación voy a empezar a trabajar toda la actividad 14 a nivel de preguntas materiales tareas y a eso le denominamos subactividad pero imaginemos que la actividad 14 no solamente interviene comunicación puede ser que también intervenga matemática en algunos casos ah muy bien entonces las subactividades propuestas aquí van a ser construidas por dos especialistas el profesor de comunicación que va a plantear sus propias subactividades y el profesor de matemática que también planteará sus subactividades en esa secuencia entonces es en la que vamos vamos a nuestro navegador y vamos a construir ahora nuestra experiencia de aprendizaje permítanme compartir mi navegador y todos listos por favor cada uno va a trabajar con su propio navegador bien permítanme compartir nuevamente aquí mi navegador ok ya lo tengo acá bien voy a abrir una nueva pestaña y voy a ingresar a mi platform ok ya no he tenido que poner mi usuario y contraseña porque recuerden yo ya estoy conectado aquí dentro del navegador con mi cuenta de aprende en casa aquellos que no tengan su cuenta aprende en casa por favor pueden usar su cuenta personal hay algunas preguntas por allí por favor que podemos ir respondiendo revisamos ese instante ahora a ver ahí tengo si hay una pregunta interesante de un profesor mencionaba si para cada experiencia de aprendizaje se hace una clase o solo en la misma experiencia de aprendizaje cambiamos el nombre o sea utilizando la misma matriz entiendo si es que hay que hacer eso en cada en realidad el espacio es de los profesores y podrían perfectamente ingresar y crear las clases y a cada clase asignarle propiamente por cuestión de orden una experiencia de aprendizaje entonces esa es por ahí va la inquietud del profesor el tablón o novedades podría ser la sección es el caso de secundaria el tablón o novedades nos sirve un poco más para hacer la interacción con los estudiantes vincular los mensajes estar al tanto de qué actividades vamos a estar realizando cómo vamos a desempeñarnos en este periodo entonces un poco más por ahí va la comunicación en el tablón o novedades aquí ya tendríamos que estar trabajando a la altura de clase algún profesor también preguntó si si no todavía no tienen cuenta aprendo en casa todavía se les va a asignar la cuenta aprendo en casa a través de los directores si hubiera alguna dificultad adicional como por ejemplo se ha presentado que han cambiado la contraseña y después no la recuerda si sucede este tipo de situaciones que ya son un poco más específicas sus tutores virtuales les pueden facilitar un enlace para que se comuniquen con la mesa de ayuda que ahí les podrían resolver Jovita muchas gracias si es importante estar aclarando la información recordemos profesores nosotros estamos construyendo ahora una propuesta les estamos explicando cómo plasmar la página y la información que tenemos aprendo en casa que está construida a nivel de experiencias de aprendizaje y usarla dentro de Classroom para ver cuál es la mejor frecuencia y cómo estructuramos la información yo sé que ustedes tal vez nos den más ideas y puedan proponer algunos espacios diferentes o tal vez han estado trabajando de alguna otra forma ok muy bien todo es válido recordemos estamos construyendo avanzando mucho en este escenario bien estoy aquí dentro de mi Classroom para continuar y vamos a ir respondiendo poco a poco a las preguntas tan bien que nos han estado haciendo y que he estado encontrando en el chat dentro de mi Classroom miren yo ya tengo dos experiencias de aprendizaje ok pero algo muy importante que puedo hacer hemos estado haciendo ejercicios la semana pasada no es que haya yo eliminado simplemente lo único que he hecho es desplazar al espacio de clases archivadas para no tener confusión y no borrar la información que estuve construyendo anteriormente simplemente me he ido a clases archivadas y he ido archivando las clases en las cuales hemos estado construyendo anteriormente y hemos compartido con ustedes muy bien entonces lo primero que voy a hacer aquí elijo el signo más y voy a decir crear una clase muy bien y aquí tengo algunos elementos importantes que debo ir identificando el nombre de la clase muy bien el nombre de la clase ya hemos visto y hemos definido que es la experiencia de aprendizaje en este caso que experiencia de aprendizaje es la que estamos usando experiencia de aprendizaje número uno recuerden que para primer y segundo grado en este caso que hemos visto de secundaria regular son siete experiencias de aprendizaje ¿no cierto? las propuestas ok solo vamos a trabajar con uno y aquí en la parte de sección voy a colocar el nombre de esta experiencia de aprendizaje y de dónde extraigo el nombre ah muy fácil yo me acuerdo que habíamos revisado un documento que lo debemos tener por aquí ok voy a subir hasta la parte superior y es la guía docente para la planificación curricular ok me desplazo un poquito más y aquí está el título de esta experiencia de aprendizaje uno promovemos la participación democrática y la convivencia de la diversidad muy bien voy a copiar esto y me voy a mi aula plazo y la voy a registrar aquí muy bien ya tengo ya la información bueno asunto y sala eso lo puedo llenar más adelante no es obligatorio lo importante es que ya he identificado aquí los espacios algunos dirán pero para poder diferenciar si yo soy este de áreas diferentes o voy a trabajar con varias experiencias de aprendizaje ah aquí me gustaría diferenciar cierto esta información de ciclo y grado podría poner ciclo 6 primer y segundo grado de secundaria perfecto y es lo que voy a hacer muy bien entonces el asunto no va a quedarse vacío sino ya estoy refiriendo que esta experiencia de aprendizaje pertenece a este ciclo ¿no? y a este grado de secundaria voy a crear inmediatamente mi clase bien y estoy creando mi clase a nivel de una experiencia de aprendizaje sabemos que lo primero que tengo que hacer aquí es involucrar a todos mis docentes involucrar a todos aquellos docentes de las diferentes áreas voy a hacer una configuración más rápida aquí también voy a desactivar el código de invitación muy bien porque estoy en construcción no vaya a ser por allí que alguien pueda entrar y pueda desordenar un poco el curso etcétera bueno el vínculo en MIT lo voy a generar más adelante la información ya está guardada voy a cerrar esta opción ok y ya no tengo código de clase entonces ya no puedo correr accidentes en que alguien pueda interferir en la construcción que estamos desarrollando lo primero que tendría que hacer aquí es invitar a aquellos docentes de las diferentes áreas en este caso me voy muy rápidamente a personas y voy a invitar a la profesora en este caso Jovita Jovita Piedra está aquí escuelas digitales 27 muy bien profesora Jovita la estoy invitando y así podría ir invitando a todos los profesores o los especialistas de las diferentes áreas creo que no va a haber mayor inconveniente en ello miren que todavía no tengo alumnos no tengo estudiantes participantes aquí pero ya tengo un colaborador dentro de la construcción en este caso de esta experiencia de aprendizaje me voy nuevamente aquí a novedades perfecto ya estoy recuerden que aquí pueden definir los colores pueden definir diferentes fondos de pantalla etcétera el trabajo en clase es en el donde vamos a centrarnos recuerden que el trabajo en clase es una estructura que la hemos organizado a nivel de temas pero ¿qué organización de temas es la que voy a realizar ahora? muy bien yo tengo que organizar los temas aquí de acuerdo a como hemos visto en la diapositiva muy bien aquí por ejemplo habíamos visto que la organización que vamos a hacer a este nivel de temas es a nivel de actividades por ejemplo aquí voy a colocar la actividad 1 miren que todavía no estoy colocando el nombre ¿ok? pero si voy a seguir una secuencia lógica muy bien tendría que identificar ah muy bien ¿cuál es esa actividad que vas a desarrollar aquí? recuerden que habíamos visto este documento permítanme vamos a reducirlo un poquito para que podamos encontrar aquí nuestras actividades y aquí están ¿no? la actividad 1 la actividad 2 ¿no? la actividad 5 etcétera y están plasmadas allí cada una de las actividades y hacen referencia ¿no? a cada este subactividad que podamos desarrollar muy bien pero quiero el documento propio de la actividad ah muy bien ¿se acuerdan que habíamos descargado el documento propio de la actividad pero profesor no lo encuentro ah me voy nuevamente a mi plantilla de aprendo en casa aquí estoy en primer y segundo grado y aquí me voy a desplazar a exploramos y aprendemos estoy en la primera experiencia de aprendizaje y aquí tengo todas las actividades la actividad 1 que dice ah reflexionamos sobre la participación la actividad 2 ah opinamos sobre y así tendría que crear cada uno de ellos Jovita por favor si me vas ayudando en construir algunas actividades de ejemplo nos vamos a centrar nosotros en construir la actividad 14 estoy abriendo la actividad 14 y nos habla de difundimos nuestra propuesta de acciones para la participación democrática ah muy bien aquí está el nombre de la actividad 14 y aquí está toda la información necesaria de esta actividad si yo me desplazo aquí voy a hacer lo mismo con cada una de las actividades vamos me voy a mi clase estoy aquí voy a crear mi primera actividad como veo que el nombre es un poco largo aunque la propuesta sugiere también que hagamos y reduzcamos la mayor cantidad de espacio para aprovechar un poco más el nombre muy bien estoy aquí en la actividad 14 y aquí está difundimos nuestra propuesta etc y yo lo voy a ir agregando aquí muy bien aquí tengo ya mi actividad 14 y así voy a ir cargando cada una de las actividades en este caso todavía está en blanco voy a tener que crear publicaciones aquí vamos a ver si mi colega jovita ya ingresó perfecto miren ya no aparece la opción de invitada quiere decir que ella ya va a poder ingresar aquí a trabajo en clase y va a poder ir construyendo junto conmigo cada una de las actividades recuerden que las actividades se van a ir colocando en algún orden si las más las que estoy creando ahora van a ir siempre en la parte superior y las más antiguas se van a ir quedando hacia abajo yo puedo organizarlas por supuesto de acuerdo a la actividad que vaya a desarrollar muy bien ya tengo la actividad 14 ya la acabo de crear mi preocupación ahora es las siguientes actividades tal vez la actividad 14 es de comunicación yo soy docente de comunicación y aquí voy a hacer la propuesta de las subactividades pero también va a existir la actividad que sea la actividad 13 y la actividad 13 de que se trata ah muy bien reviso rápidamente la actividad 13 ok y aquí habla de elaboramos un folleto u otro medio para difundir perfecto entonces podemos trabajarlo también ya estaría aquí construida la actividad 13 bueno si hubiese ido en orden primero hubiese creado la actividad 13 y luego la actividad 14 entonces miren cómo se está haciendo la construcción imaginemos que somos varios colegas que estamos empezando a construir esta experiencia de aprendizaje entonces vamos a ir validando y construyendo una estructura de este tipo muy bien la profesora Jovita seguramente en un momento más va a ir mostrándonos aquellas opciones aquellas actividades que van a complementar lo que estamos desarrollando ok muy bien pero nosotros ya tenemos algo más construido bien me voy a ir al inicio y vamos a explorar un curso que ya ha construido esta experiencia de aprendizaje y si ustedes ven aquí aquí ya tengo un curso construido y vamos a ver hasta dónde está avanzado y qué es lo que tenemos que lograr nosotros me voy aquí aquí está mi experiencia de aprendizaje número uno por ejemplo promovemos la participación democrática y diversidad muy bien recordemos aquí tengo varios aquí hay otra experiencia de aprendizaje por ejemplo esta de aquí que ya está construida miren aquí ya tengo inclusive los mensajes de bienvenida ok esto está en novedades o en lo que algunos denominan o ven como tablón de anuncios aquí por ejemplo nos dice bienvenidos a esta primera experiencia de aprendizaje no esta es la bienvenida y aquí se está adjuntando la experiencia de aprendizaje número uno y aquí está el archivo que se ha adjuntado para ese propósito muy bien pero no solamente está aquí el mensaje de bienvenida sino cada una de las actividades que se van construyendo como por ejemplo la actividad número 14 en la que estamos la que estamos revisando ahora también ha sido anunciada aquí en novedades ha sido anunciada con algunas instrucciones nos dice por ejemplo aquí hola hemos llegado al término de la experiencia de aprendizaje claro porque ya es la actividad 14 es el momento de organizarnos para compartir nuestra comunidad educativa acciones argumentativas etcétera preparemos juntos nuestra exposición muy bien aquí se está incitando también al trabajo colaborativo de los estudiantes y aquí no solamente es el mensaje miren que se está alcanzando sino también se está usando la publicación de algunos materiales aquí hay una hoja de autoevaluación un formato en este caso de rúbrica aquí hay sus actividades que se deban desarrollar pues es un archivo pdf y aquí está la experiencia de aprendizaje como tal de la actividad 14 y así se va a ir construyendo bien y seguramente he trabajado la misma estructura no solamente con la actividad 14 sino con la actividad 13 la actividad 12 etcétera con cada una de las actividades que se hayan propuesto bien esta parte de novedades es muy importante porque nos permite conectar y nos permite publicar información y tener una secuencia lógica como quien dice yo tengo un blog personal y allí voy publicando todo lo que se va realizando en mi curso ese es el espacio bien pero ¿qué sucede en trabajo en clase? allí está nuestra preocupación si ustedes ven aquí están todas las actividades miren por ejemplo aquí está la actividad 1 reflexionamos sobre la actividad 2 3 4 y ahí están todas las actividades y cada actividad ven que tiene una subactividad en este caso por ejemplo acá habla de nuevos retos hay una tarea hay una tarea sobre compartir nuevas reflexiones etcétera nosotros nos vamos a centrar solamente en la actividad 14 por ejemplo dice difundimos nuestras propuestas y ¿qué tenemos aquí? tenemos una pregunta que es una subactividad tenemos en este caso un material tenemos otro material que es la subactividad 3 estoy entregando aquí materiales que están asociados a la actividad 14 y luego estoy dejando algunas tareas la subactividad 4 es una tarea la subactividad 5 es una tarea pero miren aquí sucede algo extraño la subactividad 6 y 7 también es una tarea ¿ok? pero en este caso se está desarrollando de forma conjunta tal vez sea del profesor de comunicación ambas podría ser ¿no es cierto? tal vez la actividad 4 sea del especialista de matemáticas si fuese en conjunto o de repente es de uno solo etcétera entonces allí es donde ya vamos haciendo uso de la planificación que hayamos presentado recordemos que es importante esa planificación y es importante la distribución y la organización de los tiempos esta secuencia entonces es la que se está proponiendo para que ustedes puedan plasmar la estructura que tienen en Aprendo en Casa a nivel de experiencias de aprendizaje dentro de nuestra aula virtual Classroom perfecto muy bien vamos a lograr algo similar a lo que se está proponiendo aquí por supuesto que sí este ya es un curso terminado pero nuestro curso todavía está algo vacío ah muy bien regresamos por favor a nuestro curso y vamos a ingresar ok aquí está la profesora Jovita ya nos está acompañando ok nos está dejando algunos mensajes y vamos al trabajo en clase y aquí en el trabajo en clase ya tenemos la actividad 14 la 13 y miren aquí está la actividad 12 la profesora ya nos está acompañando y está construyendo la actividad que es de su área muy bien yo ya no voy a trabajar en la actividad 12 porque a mí me compete solamente la actividad 14 por ejemplo entonces así los profesores podemos ir construyendo de forma colaborativa muy bien yo voy a subir un poquito aquí mi actividad 14 para centrarnos en este espacio y poder allí seguir construyendo pero si yo veo mi actividad 14 ah muy bien voy a revisar el documento de mi actividad 14 permítame aquí está mi actividad 14 y en esta actividad 14 me dice difundimos nuestra propuesta de acciones para la participación democrática muy bien ese es el título tengo que revisar el documento acá me dice ah leemos y revisamos nuestra propuesta de acciones muy bien yo voy a empezar a construir y a plasmar las subactividades en función a este documento actividad 14 muy bien yo voy a empezar a revisar bien aquí dice leemos y revisamos perfecto aquí se propone una pregunta aquí también nos habla de planificamos nuestra exposición muy bien leemos la siguiente información organizamos nuestras ideas y escribimos un guión en nuestra exposición revisamos y corregimos la estructura de la exposición presentamos nuestra exposición ok miren esta actividad número 14 se va a ir subdividiendo en subactividades claro que aquí no están numeradas las subactividades acá nos dicen ah muy bien la subactividad uno debería ser leemos la subactividad dos tal vez debería ser planificamos ok no hay una numeración aquí entonces allí ya empieza nuestro trabajo nosotros debemos empezar a revisar y de acuerdo al contexto de acuerdo al escenario en el cual yo me encuentro yo puedo ir haciendo esos ajustes para poder ir este orientando mucho de de las actividades y las subactividades a mi realidad a mi espacio educativo muy bien entonces ya hemos realizado este documento hemos leído previamente ello y hemos llegado a sacar lo siguiente las siguientes subactividades permítanme voy a compartir ahora esas subactividades que ya se han preparado y los tenemos aquí en otro documento muy bien basándonos aquí entonces en la actividad catorce el día de ayer también ya se presentó hemos visto el documento que da origen a esto por ejemplo lo que habíamos visto primeramente es crear una subactividad uno preparamos nos preparamos para nuestra exposición comenzamos revisando nuestras propuestas etcétera yo empecé a construir aquí la información y voy a plantear una pregunta ¿para qué hemos desarrollado todas las actividades? muy bien entonces yo revisé todo el documento que les acabo de mostrar de la actividad catorce y yo he ido proponiendo estas subactividades en base a ese documento tengo la subactividad uno que debo plasmarla en mi classroom tengo esta subactividad dos ok aquí estoy proponiendo por ejemplo el uso de jamboard ¿para qué? para intercambiar ideas sobre la exposición de nuestras propuestas entonces en la guía que hemos visto hace un momento de esta actividad catorce no nos dice usa jamboard ¿no? ahí no me está diciendo por favor en la subactividad que vayas a proponer uno usa pregunta no me está diciendo usa jamboard para poder intercambiar ideas entonces allí ya surge en este caso nuestra habilidad de poder definir qué herramientas por supuesto de google classroom son compatibles y podemos ir utilizándolas aquí habíamos visto que en algún momento podemos incluir una sala de meet ¿no? para tener una conferencia o una reunión ah perfecto aquí estoy proponiendo dos la primera es una pregunta que está a nivel de consulta la segunda es publicar un jamboard tengo una tercera actividad ah muy bien y esta tercera actividad por ejemplo es para que empiecen a construir ¿no? sobre recursos este audiovisuales recursos multimedia ah muy bien y aquí estoy proponiendo una presentación de google recuerden que esto se ha presentado también el día de ayer esa estructura solamente que ahora nosotros la estamos plasmando dentro de nuestra clase en google también se propone una subactividad 4 en esta subactividad 4 ¿no? me dice es importante que nuestras ideas estén debidamente organizadas ¿no? les dejo el mensaje explico las partes y bueno vamos a usar una presentación de google también aquí les estoy explicando este a mis estudiantes que deberíamos usar un presentador de google perfecto y así voy construyendo cada actividad y cada una de esas actividades con sus subactividades por ejemplo aquí la actividad 14 tiene la subactividad 1 la subactividad 2 3 4 y esto es lo que debo ir plasmando dentro de mi aula virtual muy bien muy rápidamente voy a hacer lo siguiente entonces voy a crear mi subactividad también compartir nuevamente mi navegador para que ustedes puedan ver cómo va a ser la secuencia que vamos a utilizar para este propósito ok este es el documento base de la actividad 14 y cuando yo voy a mi classroom vamos a verlo estoy aquí dentro de mi aula virtual y lo primero que tengo que construir en mi actividad 14 es esa subactividad 1 muy bien entonces voy aquí a crear ya había visto que es del tipo pregunta voy a crear y subactividad tipo pregunta muy bien lo primero que voy a hacer aquí es simplemente identificar en qué tema recuerden que estoy trabajando en la actividad 14 voy aquí a la actividad 14 perfecto y aquí voy a plasmar la pregunta y voy a dejar las instrucciones bueno como yo lo había preparado ya en un documento ya lo tenemos allí lo único que voy a hacer es simplemente colocar así voy a copiar y pegar permítame lo coloco aquí la subactividad número 1 nos preparamos para nuestra exposición y las instrucciones por supuesto dejan aquí las instrucciones y el mensaje completo es comencemos revisando nuestras propuestas de acciones y el folleto que realizamos en las actividades anteriores mire el camino recorrido hasta llegar a la actividad reflexionar sobre el progreso etcétera ¿puedo añadir algunos documentos que complementen esta subactividad? claro que sí en este caso simplemente estoy pidiendo respuesta a esta pregunta ¿para qué hemos desarrollado todas las actividades? muy bien y aquí tengo la opción de ponerle respuesta breve o opción múltiple en este caso voy a dejar como respuesta breve no voy a dejar alternativas simplemente tienen que participar aquí recordemos que esta subactividad la estoy proponiendo de esta manera no es rígido ustedes podrían proponer alguna otra forma de plasmar las subactividades ¿podría yo apuntar algún documento de Google Drive? ¿podría yo subir un archivo podría tal vez agregar un vínculo o agregar un video de YouTube para que puedan realizar estas subactividades o tal vez podría yo construir en este momento alguna plantilla o algún documento ya sea usando el procesador de texto de Google Google Documentos presentaciones o podría alcanzar tal vez alguna hoja de cálculo o alcanzar algún dibujo o un formulario bien en este momento se lo voy a dejarlo aquí me voy aquí a la derecha ¿para quiénes? bueno solamente para el curso que estoy construyendo en este momento recordemos que la experiencia de aprendizaje número uno es la que estoy construyendo ahora pero imagínense que tenga la experiencia de aprendizaje también este la experiencia de aprendizaje número dos y yo puedo proponer la misma subactividad muy bien podría hacerlo también lo voy a dejar aquí ¿quiénes son los alumnos que van a visualizar esto? todos los alumnos no tengo la opción de escoger alumnos porque todavía no tengo estudiantes matriculados entonces simplemente elijo todos los alumnos y si voy a tener algún puntaje simplemente voy a dejarlo sin calificar voy a pedir en este caso la construcción a través de sus mensajes breves que nos puedan dejar y alguna fecha límite eso sí es importante si ustedes han trabajado multidisciplinariamente con docentes de diferentes áreas de seguro que han ido planificando también en el tiempo es decir durante las tres semanas qué actividad se va a desarrollar la primera semana dentro de esa primera semana las subactividades se van a ir distribuyendo también en tiempos a manera de ejemplo yo voy a elegir tal vez que esto va a vencer este día martes 14 recuerden por favor es importante la hora si yo no pongo una hora normalmente se queda con las 23 horas 59 minutos ah perfecto que eso este horario es muy complicado para los jóvenes voy a dejarlo en las 8 de la noche muy bien ahí está el martes 14 de septiembre 8 de la noche y miren aquí tengo una opción los alumnos pueden responderse entre sí es decir un alumno publica su respuesta y otro alumno puede construir sobre la respuesta muy bien eso depende de cómo quieran ver la objetividad de esta actividad los alumnos pueden editar su respuesta podrían cambiar su respuesta ok aquí yo podría marcarlo en este caso lo voy a dejar así como está construida la propuesta y puedo inmediatamente lanzar la pregunta o recordemos que podemos programarla en el tiempo pero qué pasa si estoy en construcción y todavía no lo tengo listo ah podría guardarlo como borrador muy bien en este caso yo para ver la información ya estoy publicando la subactividad 1 nos preparamos para nuestro etc ya está construido allí ok muy bien y así voy a ir construyendo la siguiente subactividad pero vamos a lo siguiente me voy a desplazar aquí a un curso que ya tengo es una especie de curso copia ok aquí está este curso de experiencia de aprendizaje número 1 y miren en trabajo colaborativo que es lo que hemos hecho se han propuesto todas las actividades aquí está la actividad 14 aquí está la actividad este 1 2 3 etc pero si ustedes ven todas las subactividades han sido construidas a nivel de borrador ok quiere decir que hemos coordinado con el grupo de docentes especialistas de las diferentes áreas y hemos construido juntos tal vez lo hemos hecho este en una sesión de trabajo en varias sesiones cada uno de forma individual etc pero como todavía no han iniciado esta experiencia de aprendizaje por ejemplo lo único que hemos hecho es publicar todo a nivel de borrador porque podemos seguir construyendo mejorando u optimizando entonces si yo me voy a la subactividad 1 por ejemplo ok no tiene fecha límite aquí está nos preparamos para nuestra exposición ya está listo para ser publicado entonces lo que puede hacer aquí es el docente empezar a publicar a medida que va iniciando las actividades de acuerdo al tiempo dentro de el cronograma de esas 3 semanas que implica por ejemplo esta experiencia lo mismo aquí con la subactividad 2 si ustedes ven aquí en la subactividad 2 se ha propuesto crear un jumpboard ah muy bien seguimos avanzando dice aquí ¿no es cierto? muy bien en nuestra próxima sesión utilizaremos jumpboard ahí está para intercambiar etc ya está creado y miren todo se ha ido creando a nivel de borrador está listo para ser reutilizado muy bien ahora ¿qué sucede cuando yo ya tengo todo construido y ya voy a tener participantes estudiantes aquí? seguramente que hay varios profesores que vamos a ir colaborando lo único que voy a tener que hacer aquí simplemente es ir activando o publicando cada una de las subactividades entonces podemos inclusive distribuirnos en momentos ¿no? un momento para la construcción y luego un momento para ir publicando aquellas actividades porque si las actividades yo las voy a empezar a publicar cada una de estas subactividades 1 subactividad 2 subactividad 3 etc las voy a ir publicando sin fechas el estudiante normalmente no va a saber cuál debe desarrollar primero ¿no? porque todas las va a ver al mismo tiempo también entonces es importante ir dosificando y entregando la información en esa secuencia recordemos que eso obedece a la planificación que ustedes deben hacer lo que estamos mostrando nosotros es una propuesta seguramente ustedes van a proponer algunos nuevos ajustes adaptados mucho más al escenario que ustedes tienen y también a la realidad recuerden que este trabajo que estamos haciendo en una computadora por supuesto también puede ser plasmado a través de una tablet ¿no? hay muchos que han sido beneficiados con tablets ¿no? en el caso de los jóvenes ellos van a interactuar desde allí al igual que ustedes por supuesto van a poder hacer uso de esos medios entonces hay mucho que construir ahora sí pero imaginemos ya terminé la experiencia de aprendizaje este año al próximo año voy a tener la misma experiencia de aprendizaje tal vez sí y lo más importante es que ya tenemos algo construido lo único que voy a poder hacer es reutilizar mucha de la información que ya he construido ¿no? imagínense ya el año pasado este año hacemos un trabajo de planificación y miren tengo todas mis actividades mis subactividades ya construidas nos ha valido tiempo y esfuerzo al próximo año podemos ir mejorando esta construcción que hemos hecho podemos estar incorporando nuevas herramientas podemos ir integrando alguna planificación un poco más rápida porque ya y ágil porque ya tenemos la experiencia base ¿ok? entonces en ese contexto permítame entonces regresar a la clase y vamos a continuar con nuestra construcción muy bien regreso aquí a trabajo en clase y aquí está mi actividad 14 voy a crear ahora mi actividad ¿se acuerdan que estábamos hablando de jumpboard? ¿no es cierto? muy bien voy a crear aquí y voy a publicar un material y aquí me dice agrega o crea materiales ah, entendido perfecto hay una propuesta aquí para poder yo ir agregando bien voy a hacer lo siguiente ya tengo yo creado el título y voy a pegarlo aquí recuerden que aquí estoy creando mis sub actividades seguimos avanzando y voy a traer el texto aquí entonces nuestra próxima sesión utilizaremos jumpboard ok para esta subactividad yo he visto conveniente que el jumpboard sería la herramienta adecuada para que los alumnos puedan intercambiar propuestas puedan empezar a interactuar en ese sentido responde las preguntas que aparecen en cada marco de jump de acuerdo al ejemplo ok y bueno finalmente nos vemos en el jump aquí entonces yo ya tendría que empezar a trabajar de la siguiente forma podría buscar el archivo o mi jumpboard aquí en google drive podría subir en este caso no voy a subir un material extra podría agregar el vínculo de jumpboard si es que ya lo tuviese agregar un video adicional o voy a juntar un elemento en este caso yo tengo el jumpboard me he copiado la dirección compartida que tengo del jumpboard aquí y lo vamos a ir agregando como un enlace muy bien si ustedes ven aquí ok y aparece el enlace al jumpboard y me está pidiendo una identificación bueno normalmente esa es la estructura es como va a funcionar pero recordemos lo siguiente aquí yo puedo ver para quienes estoy publicando y para qué experiencia de aprendizaje yo me quedo con la experiencia de aprendizaje 1 que estamos construyendo ¿dónde voy a colocar esta subactividad? ah muy bien esta subactividad la voy a colocar aquí en la actividad 14 que es la que estoy construyendo ¿está bien? ¿y puedo publicarlo? claro que sí lo voy a publicar muy bien ahí tengo mi subactividad 1 y subactividad 2 bueno yo tengo una secuencia voy a ordenarlo un poco para que tenga esta estructura perfecto y así voy a construir también de acuerdo al documento que estaba viendo aquí está mi actividad 14 repasando nuevamente para aquellos que se están conectando estamos viendo la experiencia de aprendizaje 1 primer y segundo grado en secundaria regular y estamos trabajando en la actividad 14 ¿podría ser pertinente contestar algunas preguntas que justamente tienen que ver con esta construcción un poco más apuntando al uso del Classroom te las transmito adelante Jovita claro que sí por favor primera pregunta luego de crear actividades puedo editarlas segunda pregunta creo que te las planteo las tres para que un poco la manejes en forma conjunta ¿te parece? te parece muy bien ok adelante primero la edición de actividades después puedo trasladar subactividades es decir tareas ¿no? a una nueva clase las que ya tenían en un sitio las puedo llevar a otro y tercera podría yo soy profesor de primaria ¿puedo invitar a otros docentes de otro salón a participar de mi clase? perfecto Jovita claro que sí muy bien estando ya en este espacio compartido vamos a responder esas preguntas antes de revisar nuevamente nuestra actividad 14 estoy aquí dentro de mi clase dentro de Google Classroom muy bien voy a ingresar allí recuerden que en todo momento como nosotros somos propietarios ok nosotros hemos creado tengo las opciones de edición desde la opción de edición del nombre la carácter el diseño etcétera y una vez que esté dentro también van a tener los permisos y las opciones de edición las personas con las cuales yo esté trabajando o haya colaborado por ejemplo aquí en este curso la única persona que pueda trabajar y modificar soy yo pero recuerden que en el curso en experiencia de aprendizaje que estamos construyendo juntos muy bien aquí yo tengo a la profesora Jovita ahora ¿puedo invitar a otros docentes que puedan colaborar aquí? claro que sí pero esa persona va a tener necesariamente que tener su cuenta aprendo en casa no puedo invitar a alguien externo que no tenga su cuenta aprendo en casa ¿ok? entonces la profesora Jovita ya tiene su cuenta aprendo en casa ella es de la especialidad de matemática muy bien y ella va a intervenir en la construcción justamente de aquellas actividades que estén asociadas a su área perfecto pero en algún momento la profesora Jovita de repente ya no va a ser la profesora que me va a apoyar en esta experiencia de aprendizaje tal vez haya otro docente encargado ah muy bien entonces yo puedo ya retirar a la profesora Jovita aquí y podría incorporar a cualquier otro docente ¿no? que me pueda ayudar y pueda colaborar en esta en este caso en esta experiencia de aprendizaje ahora miren yo lo estoy viendo institucional pero ¿qué pasa si existe un especialista muy hábil tal vez que trabaje en otra institución y todos los que tengan su cuenta aprende en casa recuerden que pueden colaborar yo puedo invitar también a otro profesor especialista y que me ayude a construir o a revisar a validar ¿no? la información que yo esté plasmando creo que por ese lado no hay mayor problema en poder invitar a alguien recuerden que debe tener su cuenta aprendizaje todas las actividades y todo lo que estamos creando ¿puede ser editado? claro que sí ¿no? aquí tengo las opciones para poder yo por ejemplo cambiar el nombre de esta actividad recuerden que esto simplemente es una representación del tema ¿ok? puedo cambiar el nombre puedo eliminarlo finalmente si es que no lo voy a utilizar puedo desplazarlo arriba y abajo y lo mismo puedo hacer con cada una de las subactividades puedo editarlas por ejemplo esta primera subactividad tal vez no estaba planteada de acuerdo a los tiempos o de la forma correcta muy bien yo podría tal vez editar para controlar los tiempos podría borrarla tal vez ¿ok? ahora muchos están preguntando también ¿podría yo trasladar sus actividades? claro que sí estas sus actividades por ejemplo la puedo trasladar a otra actividad sí podría hacer eso tal vez no la he colocado en el lugar correcto y podría yo colocarlas en otra ubicación pero también podría crear miren y elegir la opción de reutilizar una publicación ¿ok? esa es una opción que tal vez no la han explorado mucho pero miren yo puedo buscar en cualquiera de aquellas clases que tenga dentro de Classroom por ejemplo esta de aquí ¿no? experiencia de aprendizaje número 1 muy bien ¿ok? aquí tengo la información que se ha ido publicando y yo puedo elegir por ejemplo la subactividad número 3 vemos la siguiente información ah muy bien esta subactividad número 3 la voy a reutilizar muy bien aquí está la opción reutilizar vamos a ver me la trae aquí a esta nueva experiencia de aprendizaje que estamos construyendo con la profesora Jovita ¿ok? y me permite ah muy bien es una subactividad 3 leemos la siguiente información perfecto y revisa la secuencia ¿cómo está? ah reviso la información que sea pertinente porque la estoy trayendo recuerden de otra experiencia de aprendizaje puede hacer que tenga que hacer algún ajuste o alguna mejor muy bien está el material también construido aquí si está el material correcto ok ¿dónde lo voy a publicar? en el curso que estoy construyendo con la profesora Jovita muy bien está visible para todos los alumnos y en ¿dónde voy a ubicar esto? ah ok en la actividad 14 me dice que es donde la estoy ubicando simplemente le voy a decir publica entonces ¿qué es lo que acabo de hacer? muy bien he traído esta subactividad 3 ¿no? de esta actividad 14 de otro curso en otras palabras de otra experiencia de aprendizaje la estoy trayendo aquí la estoy reutilizando claro debo revisar muy bien la pertinencia pero ¿cuál es el inconveniente que tengo? esta actividad siempre va a viajar esta subactividad perdón siempre va a viajar con el tema con su actividad bueno esta subactividad es pertinente que esté aquí en esta posición porque es la subactividad 1, 2 y 3 y esta de aquí que difundimos nuestras propuestas simplemente no la voy a considerar porque ya la tengo aquí abajo se me está duplicando no la voy a borrar muy bien ¿vas a borrar este tema? sí y ya está miren esta subactividad 3 no la he tenido que construir de cero simplemente la he traído del otro y la otra experiencia de aprendizaje ¿no? y ya está aquí con todo y materia muy bien entonces estas opciones de reutilización de los recursos los materiales las tareas que vaya yo necesitar las puedo ir plasmando de esa forma entonces esta construcción recuerden no es rígida ¿ok? es una propuesta que estamos alcanzando y ustedes puedan hacer el mejor uso de alguna manera ustedes van a poder ir potenciando aquellos elementos que conocemos sí y ir incorporando aquellas herramientas también que estén asociadas por ejemplo ya voy a incorporar ya voy a incorporar el uso de diapositivas voy a incorporar una serie de herramientas y materiales que podamos ir trabajando en ello ¿cómo finalmente se va a ver en este caso mi experiencia de aprendizaje ah muy bien ya tendrá su tablón de anuncios en la parte de novedades donde aquí se pueden hacer referencias y publicaciones como ya lo hemos visto y donde se va a centrar mucha de la actividad docente y estudiante está aquí en cada una de las actividades de esta experiencia de aprendizaje y el trabajo está plasmado en las subactividades ahora recordemos que son subactividades propuestas por áreas por diferentes especialistas ya sea que las tres subactividades tal vez son del área de comunicación no de repente la primera y segunda es de comunicación y la tercera es de matemática etc entonces ya viene ahí el trabajo colaborativo una vez que yo ya tenga construida mi experiencia de aprendizaje muy bien todo va perfecto ya está listo para el lanzamiento mi experiencia de aprendizaje es cuando yo voy a ir incorporando a mis estudiantes ya los puedo ir incorporando aquí los puedo ir invitando de forma individual tal vez aquí o lo otro que puedo hacer recordemos que tenemos el código de clase que puedo ir compartiéndolo desde aquí y ese código se los puedo ir entregando por diferentes medios por redes sociales tal vez ese código se los puede ir entregando este de repente en algún documento que se les haga entrega etc de muchas formas y ahí los alumnos se van a ir registrando muy bien recordemos que ellos tienen más habilidades allí y son más rápidos en poder llegar al curso que tal vez nosotros como estamos en la estructura y recuerden que también una vez que tenga ya todo construido y ya haya invitado estudiantes debemos tener recordarnos por enterados de que ellos van a escudriñar hasta el último rincón y van a empezar a resolver actuar o participar por eso en algún momento habíamos visto que muchas de las opciones quedan guardadas en borrador y se van publicando paulatinamente para ser desarrolladas y ejecutadas en su momento muy bien profesores lo que tenemos que hacer aquí entonces ahora para generar nuestro entregable es simplemente voy aquí al engranaje o al pequeño engrane que tenemos allí y lo que voy a hacer es obtener el vínculo de mi en este caso el vínculo del curso que hemos creado yo voy a activar aquí por ejemplo el código de invitación y aquí voy a obtener el vínculo de invitación este vínculo de invitación es el que ustedes deben entregar ¿no? directamente en nuestra en nuestro formulario de entregables nuestra colega Jovita ya compartió por el chat este formulario de entregables entonces este es el vínculo que yo voy a elegir allí y en el formulario de entregables yo tengo que plasmar esa información Jovita si me comentas por favor y si nos puedes hacer de repente un recuerdo muy rápido de cómo poder hacer la publicación de la evidencia yo estoy mostrando aquí el registro de evidencia pues justo tengo los vecinos que han aprovechado en construir no sé si se filtra el ruido sí efectivamente en el formulario de evidencia que he compartido acabo de compartirlo lo voy a volver a compartir por si acaso en el formulario en el formulario de evidencia les piden es muy sencillo solamente deben llenar su su DNI y en la parte el siguiente poner el vínculo no hay más no hay más ciencia solamente eso su DNI aceptar la cuenta con la que están registrados si es aprendo en casa va fabuloso si no tienen cuenta aprendo en casa con la cuenta que están trabajando ahorita hay una consulta reiterativa de los profesores entonces para hacer esto los alumnos van a tener que tener su cuenta aprendo en casa Lincoln preguntan eso si los alumnos efectivamente van a tener necesidad de la cuenta aprendo en casa que va a ser entregada por los directores por supuesto que sí Jodita muchas gracias por recordar y a los profesores por preguntar recuerden que si yo estoy trabajando con mi cuenta aprendo en casa los estudiantes y colegas deben tener también su cuenta aprendo en casa ¿ok? ¿qué pasa si un profesor está trabajando con su cuenta Gmail no va a poder incorporar a estudiantes con su cuenta aprendo en casa recuerden que están restringidos por dominio entonces tanto profesor como estudiantes deben usar su cuenta aprendo en casa ¿ok? bien Jodita muchas gracias recordemos que si algún profesor todavía no tiene su cuenta aprendo en casa ok está en proceso de poder ser compartido y actualizado con ustedes un profesor preguntaba Lincoln ¿de dónde sacas las subactividades? ¿son actividades que uno crea o nos regimos solamente por los documentos que nos da aprendo en casa? lo que hemos hecho aquí para proponer las subactividades es basarnos en ese documento que hemos que hemos encontrado en aprendo en casa y este documento de aprendo en casa tiene la construcción ya de todas las actividades propuestas lo único que tenemos que hacer es desglosar de allí de esa actividad catorce que hemos visto desglosar las subactividades yo creo que es un trabajo que vamos a hacer de análisis previo del documento y extraer de allí esa información para plasmarla en subactividades y ese es el escenario que se ha propuesto ¿o qué recurso me conviene más? ¿cierto? un jambor quizá o lo que tú has usado exactamente porque las actividades no nos proponen usa esta herramienta usa esta otra herramienta lo único que está haciendo es proponernos qué es lo que debemos realizar o qué información es la que vamos a ir extrayendo por eso es importante la construcción allí y el conocimiento de cada uno porque tal vez para alguien pueda significar no para mí jambor es la herramienta ideal y tal vez alguien diga no yo creo que en un powerpoint podemos plasmarla también entonces el conocimiento previo que hemos tenido de las herramientas también nos va a ayudar a elegir cuál va a ser aquella secuencia o cuál va a ser aquella herramienta que vamos a utilizar en cada una de las subactividades si jovita si tuviésemos alguna pregunta más por favor estoy igual atento si pregunto un profesor si al término de de una determinada edad y yo genero una nueva experiencia de aprendizaje debo invitar de nuevo a los estudiantes volver a llenar esa información así es hay dos formas de hacerlo una es que yo tengo una experiencia de aprendizaje base y puedo ir reutilizándola con los alumnos ya matriculados o también la otra es por cada actividad de aprendizaje yo tendría que matricular a los alumnos de forma individual o la estrategia que hemos estado notando y mostrándoles en cada una de las capacitaciones es que ustedes puedan compartir el código de la clase al momento de compartir el código de la clase el alumno inmediatamente puede ir registrándose y van a ver que con ellos es muy fácil es muy rápido esa secuencia ok excelente el link gracias bien profesores recuerden que ustedes tienen que compartir el enlace a a su clase de google classroom esa actividad ya la hemos realizado anteriormente simplemente tienen que plasmar al menos una sub actividad dentro de una actividad de su experiencia de aprendizaje recuerden que estamos en proceso de construcción y si tenemos muchas dudas también los invitamos a los siguientes workshops podemos conectarnos en algún momento al workshop que tenemos el día de hoy el día de mañana y el día viernes inclusive el sábado también se está abriendo un grupo de workshop para que ustedes puedan repasar un poco la secuencia repasemos el enfoque si tenemos dificultades muy bien estamos allí también el grupo de especialistas para poder acompañarlos estamos construyendo una propuesta lo importante es que ustedes entiendan cómo es la secuencia que se está proponiendo y luego seguramente ustedes van a tener propuestas nuevas y mejores a la que hemos identificado Jovita yo simplemente saludar y agradecerte por la actividad que hemos desarrollado el día de hoy agradecer a cada uno de los participantes estamos ajustados en tiempos recordemos que tenemos otra actividad este inmediatamente un muy fuerte abrazo a todos somos más de 220 personas en sala y qué bueno poder contar con todos ustedes un fuerte abrazo de mi parte les habló Lincoln Delgado y Jovita por favor tus palabras de despedida muchas gracias profesores toda la energía de este grupo de 200 profesores es una maravilla nos vemos en los siguientes workshops seguramente los vamos a encontrar ahí hasta luego